¡Fijaos en todo esto! Nate, céntrate. No nos queda mucho tiempo. Ya. Ya. ¿Pero qué estás...? Dios santo, ¿sabéis qué es esto? Es un libro. Aquí hay muchos. Es una biblioteca. No es un libro cualquiera, listillo. Era de T.E. Lawrence. De Lawrence, de Arabia. Ya, ya, ya. Sé quién es. Lo enviaron desde Dorset el día de su accidente de moto. El 13 de mayo de 1935. Ellos lo matarían en cuanto se hicieron con él. ¿Ellos? Sí, ellos, ellos. Quienquiera que sea esa gente. Hay que ver qué tonterías dices. Fue un accidente. Según los testigos, un coche negro lo sacó de la carretera. Chicos, ¿y entonces fue todo un montaje? Tal vez. Nate. ¿Qué? Llevas buscando eso desde hace 20 años. Claro. Vamos allá. L... O... H... D... N. ¿Qué es? Es... Long Hidden. ¿Qué? Sí, hombre, Long Hidden. ¿Estás de broma? Perdona, tío, pero tu antepasado era un gilipollas. Callaos ya. Es un anagrama. Golden Heed. La cierva dorada. El barco de Drake. Es una pista. De algo que está escondido en esta habitación. Separémonos. A ver qué encontramos. De todas formas, ¿qué buscamos? La cierva dorada. Podría ser una maqueta. Quizá un cuadro. ¿Qué te hace pensar que está aquí? Tiene que estar aquí. Ah, podría estar en Buklanavi, por lo menos. ¿Qué? Buklanavi. Un sitio en el que no has estado. Vamos. Tienen una silla hecha con la madera de un barco. Estará escondida ahí. Sí, supongo que podría, pero... No. Tiene que ser aquí. Este lugar es increíble. Todo esto debe valer una fortuna. Nate, no podemos seguir así. Volverán en cualquier momento. Sí, venga, amigo. Deprisa. Tiene que ser aquí. Tiene que ser aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!